El pasado martes 8 de enero, la delegación querétaro de la Copa Armex realizó una encuesta entre los socios acerca de los impactos que ha tenido el desabasto de gasolinas en el proceso productivo y que abarcó un universo de mil empresas. Lo dio a conocer su presidenta Lorena Jiménez Salcedo. Destacó dos resultados. El primero de ellos es que el 50% de las empresas han registrado afectaciones económicas variables dependiendo del sector productivo, pero principalmente afectando las micros y medianas empresas, encuestas que abarcaron mil empresas socias, por lo que son 500 las que resultan afectadas. El otro resultado es que un 40% se registra de ausentismo en la plantilla laboral, por lo que se ha tenido tolerancia con los trabajadores para no afectar su economía. Aseveró a la dirigente empresarial que ese sector está de acuerdo con el combate al robo ilícito de combustibles, conocido como el huachicoleo, pero no estamos de acuerdo, puntualizó, con la logística de la distribución de las gasolinas. Sí, mira, tenemos alrededor del 50% de las empresas socias de Coparmes que han tenido algún tipo de afectación. Cuantificarte el tema económico es muy complejo porque varía de cada tipo de empresa, pueden ir desde los 30 mil pesos hasta el millón de pesos, entonces sería difícil darte una cifra exacta. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.